Wikileaks vuelve a la carga con la revelación de millones de correos electrónicos de una empresa privada de seguridad estadounidense, que según la red fundada por Julian Assange, en realidad se dedica a proveer de información confidencial a grandes corporaciones, algunas privadas y otras del peso del servicio de inteligencia o de los marines estadounidenses. La compañía Stratford confirmó en diciembre el saqueo informático de sus documentos y advirtió de que algunos de ellos podrían ser falsificados o modificados. Niega haber cometido irregularidad alguna en su actividad, que define como análisis geopolítico, pese a que Wikileaks asegura que utilizó redes de informadores, pago de sobornos, técnicas de blanqueo de capitales y métodos psicológicos. De hecho, la llama la CIA en la sombra. Hoy, Público y otros 20 diarios de todo el mundo difunden la nueva exclusiva de la red de piratas informáticos, que en esta ocasión arremete también contra el expresidente José María Aznar su aspecto y sus ideas. Le acusa de ser mucho más extremista que los funcionarios israelíes, discute su estrategia contra ETA y se burla de las clases magistrales que imparten el extranjero.